Samba, de mi esperanza, amanecida como un querer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Samba, aquí te canto, porque es un canto de rama amor Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Muy bien